Como hay unidad, que no creo que nadie vaya a intentar ir a competir en una PASO con el 5 o 10% de la representatividad. ¿Y te imaginas una mesa donde participe el presidente, la vicepresidenta, para poder resolver alguna de estas cuestiones? ¿O te gustaría que sucediera? En esa mesa, con sus representantes, tienen que acompañar, pero bueno, de todos esos, como dicen habitualmente, el que lleva la carne para el asado, el resto lleva la ensalada, llevará las bebidas, pero la carne del asado es Cristina. Así que también Cristina tiene que armar el dispositivo para poder tomar esa decisión. No va a ser presidente de la Argentina, y no va a ser presidenta porque encara todo lo que ella hace con odio, porque es una fracasada como política, una fracasada como persona, porque en todos los actos de su gestión lo ha demostrado. Y que la reelección indefinida es algo que no está bien. Nosotros tenemos un sistema republicano en el cual se apunta a la periodicidad de los cargos. Es claro. ¿Te arrepentiría de haber jugado con los jueces del Oribos? A las cartas no juega. No, al fútbol. Al fútbol tampoco. Bueno, iban... No, no, no. Uno jugó al tenis un par de veces porque era fanático de tenis, pero jamás... ¿Te arrepentiría de eso? Después con la utilización que le dio, claramente. Yo estoy segura que yo no soy la candidata al narcotráfico. 100% segura. Son personas oscuras, que siempre han sido oscuras, que tienen, además, cosas que están a la vista de todo el mundo. Hay audios que no pueden explicar. Audios donde acomodan a policías, que después terminan presos por narcotráfico. Se le escucha la voz. ¿Estos audios pertenecen a este señor Pujaro? Sí. Sí, nunca los explicó cuando era ministro. Los que vamos a elegir somos los que votamos en la ciudad. El voto de la RETA vale uno. El voto de Mauricio Macri vale uno. El voto de todos nosotros vale mucho. ¿Qué pienso? Que vamos a ganar y a transformar las cosas de la ciudad que todavía requieren y necesitan transformación profunda. ¿Qué te diría cualquier consultor político? Te diría, no, ni se te ocurra decirle a la gente que hay que ajustar. Y yo te digo, hay que ajustar. De hecho, parte de mi programa es el plan Motosierra. El plan Motosierra tiene un objetivo de máxima de cortar el gasto público, 15 puntos en términos del PBI. O sea, ajá. Lo que pasa es que el recorte del gasto público no va a pesar sobre el sector privado, sino que va a pesar sobre quién, sobre los políticos. Yo hablo de eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada de la chilena para que se termine con el robo de los pasamanos y las cometas y demás. Eliminación de las transferencias discrecionales a provincia. Que, digo, obviamente... Claro, claro, pero digo, ¿qué haces con los que menos tienen? No les estoy tocando. Solamente les estoy pegando todas las cosas que van al bolsillo de los políticos de manera directa. Decidí mi voto. ¿Tenés lo de Quilmes, comisaría cuarta de Quilmes? Decidí mi voto. ¿Hay voto secreto? Voy a decir quién voy a votar. Vale. Una mujer voy a votar. No sé si será candidata. ¿Tenés el video, por favor? Me gustaría votar esta mujer a mí. Sí, es el editorial. Y además está en Composé con mis sacos. Granate. Claro, está bueno. Es el programa que no se entiende, el país que no se entiende y el programa que no se entiende. Decidí mi voto. Yo que había hecho toda una... Lo había pensado, todo guionado. Yo no sé si esta mujer va a ser candidata, pero a mí me gustaría votar a Jessica Gómez. Esta heroína de la policía bonaerense. Este es el video y el hecho del día. Y como es el video y el hecho del día, la política no habla de esto. Y ningún político habla de esto. Jessica Gómez es una joven policía de la bonaerense que en un acto de arrojo, de valentía, de compromiso ciudadano, de amor por su profesión, de amor por la policía, de amor por la seguridad y de aversión ante la delincuencia. Persiguió a cuatro chorros miserables, chorros y pibes. Chorros y pibes. Los persiguió por medio quilmes, a diestra y siniestra, hasta que el vehículo robado de los chorros pibes, todos menores de edad, imputables, se incrustó con una casa. Ahora voy a ver el video. El video es bestial. Esta es la casa. Jurisdicción de Comisaría Cuarta de Quilmes. Nuestra heroína, Jessica Gómez, se bajó sola a enfrentar y a confrontar con los chorros pibes que iban adentro del auto, que venían de afanarse el auto, obviamente no lo habían comprado por el plan de ahorro. Y venían de afanarse también un teléfono celular a otro hombre. Es decir, venía un rey delictivo. La mujer policía se interpuso en el rey delictivo cuando estaban por rehacer otro afano y comenzó la persecución, que terminó con el vehículo incrustado en esta casa. La mujer, sola, sola. ¿Vieron que algunos dicen, che, Cristina, mujer, coraje? Coraje tiene esto. ¿Te puedo decir, mira, Jessica, si te molesta, mañana te pido disculpas o me escribís ahora y te pido disculpas? Esta mina tiene coraje. Esta mina tiene coraje. La policía, no, perdón, la política no habla de esto. Te voy a contar todo el caso y después te voy a contar en qué están los políticos. Dale play. Es brutal esto. Dale play. Escuchen. No hay terminado. Chorros. Uno, dos, tres. Chorros. La policía dispara. Se meten dentro de la casa. Miren lo que va a hacer la oficial Gómez. ¿Qué hace la de tu madre? Claro. Dispara. La mujer sola, entra sola. Frená acá, frená acá. Frená acá. Frená acá. Por favor. Nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Hay lugares del país, insisto con esto, que Rambo no quiere ir porque tiene miedo. Que pasó Superman y le afanaron la capa. Hay jubilados que no pueden salir con la dentadura postiza porque se la afanan también. Sí, es verdad. Nueve de la mañana. La mujer policía sola, sola, se introduce en la casa para agarrar a los chorros. Chorros pibes. Dale play. Fíjate lo que va a suceder ahora. Mirá lo que va a hacer. Salí la concha de tu madre, le dice. Cómo te quiero. El arma tirada al piso. Sola. Sola contra tres. La de tu madre. Sola la mina, ¿eh? No te muevas, quedate ahí. Perdóname, Jessica, que te diga mina. Yo te votaría. Si fuese candidata, te votaría. Vos quieto, le dice. Más mujeres como esta necesitamos. Ahí llega otro vehículo. Los que están de apoyo están afuera. Acá tengo a dos gritas, mirá. Y los taramalas que están afuera, se quedan. Vengan. Vengan. Los tiene ahí, sola. Frená, frená, frená. Che, todo bien, ¿eh? Yo no... Ey, escuchame. Recontrabanco a la policía, ¿eh? Recontrabanco a la policía. Los malos no, pero la policía como institución la recontrabanco. Como debería ser todo argentino de bien y todo ciudadano de bien. Tiene que querer a la policía y no querer a los chorros. Sí, ya sé que el gobierno quiere más a los chorros que a la policía, ya lo sé. Yo no. Dos patrulleros. Sí, insisto. Mi amiga, Jessica, está sola. Y los taramalas están afuera. No entra ninguno. Ey, dale o no. Presten apoyo. Lo más brutal es cómo termina todo esto. Y tiene un mensaje político. Sin duda. Seguí, vamos. Dale play. Vamos. Acá tengo dos. Dale, vení. Ey. Acá tengo dos. Ey, dale, claro. Vení. Acá, dice. Divina la mujer. Che, ¿y dónde están los compañeros? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Son hinchas del gallito? ¿Vienen de Morón? Dos se habían fugado. Dos se habían fugado. Lo estaban siguiendo. Seguí dos que lo estaban siguiendo. Ahora vamos con todos los detalles. Dos están adentro de la casa. Acá tengo dos. Acá tengo dos, Cristian. Acá tengo dos. Cristian. Dale, Cristian. Vamos, Cristian. Vamos, Cristian. Sí, como fórmula, Jessica debería buscar otro candidato. Otro vice. Sí. Ahora. Ahora entro. Lo brutal de esto no es el accionario de la mujer. Mirá. Acá se lo llevan. Pará. Mirá cómo se mete dentro de la casa. Bueno. La dueña de la casa habló con Padovani, nuestro compañero, y estuvo al aire hoy en el noticiero a las 7 de la tarde, con Soli Largui y Orlando Graña. Ahora vamos a escuchar qué es lo que dice la dueña de la casa. Porque a la dueña de la casa le rompieron todo. Toda la casa. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Mi candidata. Esta es Jessica. A esta voy a votar. Dale play. En la persecución, no. No, no. Si tuvo miedo, le preguntaron. Sí. En algunas otras ocasiones, pero tan así, ¿no? Sí, le preguntan si alguna vez sucedió alguna... Vivió una cosa así. Claro. Bueno, no se escuchan las preguntas, ¿no? Cuando doblaron pierden el control de lo que es el vehículo. Y bueno, ahí es cuando invisten con la vivienda. Sí. Estamos tratando de hablar con Jessica. Frena, 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 porque no se escuchan las preguntas de Rolando ni de Soli. Dejá, no pasa nada. Quiero seguir con esto. Voy a hablar con ella en un ratito nada más. Ahora voy a hablar con las dueñas de la casa. También. Noten esto. Lo anoté y tiene los nombres ángulos también. Nunca me gusta anotar nada, pero... Los oretes estos... Ah, perdón. Los oretes estos que se afanaron en el auto. Son cuatro. ¿Dije bien ángulo? Sí. Son cuatro. ¿Saben cuántos están detenidos? Robaron un auto. Robaron un teléfono celular. Quisieron robarle a otra persona. Hasta que nuestra heroína lo advirtió y comenzó a perseguirlos. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Los pequeños... Ah, si le digo pequeños oretes voy a tener un problema. Me dicen acá. Bueno, perdón. No le puedo decir pequeños oretes. Pido disculpas. De los cuatro... Estaban armados. Tenían un revólver. Dame la imagen del revólver. Porque tienen estos revólver... Sí, calibre 32 corto. Le dicen texano a estos revólveres. Prácticamente no se usan. Estaban armados. De los cuatro, ¿adivinen qué? ¿Cuántos están detenidos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están detenidos de los cuatro? Uno solo. ¿Saben lo que debería hacer hoy nuestra heroína? La oficial Jessica Gómez. Debería decir... Mire, señor presidente... Presidenta de la Cámara de Diputados. Señor Presidenta de la Cámara de Senadores. ¿Sí? Mire, Moró y Cristina Fernández de Kirchner. Señores Presidentes de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De la Cámara de Senadores. Magario, de la Provincia de Buenos Aires. Señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sergio Berni. ¿Ah, dónde anda Berni? ¿Alguien sabe? Berni. Ah, ok. Nadie sabe. ¿Saben? ¿Sí? Acá está mi pistola. La Versa Thunder 9 milímetros. Se la entrego a todos ustedes. Entrego mi uniforme. Entrego mi chapa. Entrego mi chaleco. Y me retiro con honores. Porque ustedes hacen todo lo posible para que a nosotros nos maten. Esta mujer dio su vida. Su vida. Arrojo, valentía, heroísmo. Un oso barrio grande como todo este estudio. No puedo decir que tiene mucho huevo. Porque queda feo. Y además no es así. El Congreso de la Nación nunca decidió bajar la edad de imputabilidad. Porque este gobierno no quiere votar a la policía. Yo sí. Este gobierno vota por los chorros. A este gobierno le gustan los chorros. A este modelo. A mí me gusta la policía. A mí me gusta la policía. Esta mujer dio la vida sola contra cuatro ratas inmundas. Están todos libres menos uno. La mujer los detuvo. Y como los detuvo inmediatamente el señor fiscal. Dijo, a ver, la edad del chorro chiquito, ¿cómo es? ¿Qué edad tiene, Nahuel? No se puede decir el apellido. ¿Cuántos años tiene, Nahuel? 15. Puta madre. ¿Tiago cuánto tiene? 15. No puedo decir el apellido. Son menores. ¿Tiago cuánto tiene? 15. Puta madre. ¿Sí? Estoy mal hablado. Perdón. Sergio Germán. ¿Cuántos años tiene? 15. Puta madre. ¿Puede ir preso en Argentina una persona de 15 años? No. Vamos de nuevo. ¿Puede ir preso en Argentina una persona de 15 años? Doctor Sáker. No. No, no, es inimputable. Es inimputable. Una persona que no es sometida a proceso. Legalmente es así, ¿eh? No es facultad del fiscal. No comprende la criminalidad del acto, ¿correcto? Se entiende que no comprende la criminalidad. Se entiende. Ese es el argumento legal para no hacerlos imputables, o sea, inimputables. Vamos a suponer, ¿sí? Que Nahuel Israel, chorro. Tiago, chorro. Sergio Germán, chorro. ¿Sí? 15 años, los tres, mataban a la policía. ¿Se iban a la casa también? Sí, sí, también. Se iban a la casa. Refuerzo con Omar Sáker, que es un amigo de los mejores abogados penalistas del país. ¿Saben por qué se iban a la casa los chorros? Porque hay una lógica de hacer política en Argentina que ha romantizado la delincuencia y que cree que los pibes, como son pibes, hay que protegerlos. Y está muy bien. Pero los pibes que chorean, que matan, que andan armados por la calle, cometiendo delitos diversos, ¿sí? Podrían ser pasibles de ser juzgados como un mayor. ¿Saben por qué, básicamente? Por algo lógico. Porque estos... ¿Sabes que si le vuelvo a decir sobre esto y me van a mandar una carta documento? ¿Cómo se llama la de la minoridad? ¿Ni nadie? No. ¿Concierto de niñez? No, no. Marisa Garájames. Sí, porque defiende... Sí, la defensora de la niñez. De defensor de la niñez. Marisa Garájames. Entonces yo digo esto, que estos niños son un sobrete y me va a mandar una carta documento. Porque ella defiende a los nenes. ¿Sí? Aunque sean chorros. Yo defiendo a los policías. Le digo, Garájames, si me quiere mandar una carta documento, mándamela. Se la va a responder el doctor Sácar. No tengo problema. Yo voy a defender a la mujer policía. Y a la policía. Estos tres pibes, chorros, chorros pibes, no comprenden la criminalidad del acto. De 16 años para abajo, ningún niño ni niña en Argentina, o como se autoperciba, comprende la criminalidad del acto. Eso sí, estos pibes se habían afanado un auto, se habían afanado un teléfono celular, se quisieron afanar a otro tipo, huyeron de la policía, le dispararon a la policía, estaban armados. Eso sí, para la ley no comprenden la criminalidad del acto. A ver, déjense de joder. Aparten la ideología de una vez por todas. Esto es práxis, es práctica. Estos pibes claramente comprenden la criminalidad del acto. ¿Ustedes creen que no? Que estos pibes no saben que si roban, están cometiendo un ilícito y es algo que no está permitido. ¿Ustedes creen que no saben estos pibes que si disparan el revólver 32S viejísimo, que se usaban en el campo hace mil años, pueden matar a alguien? ¿Ustedes creen que no lo saben? ¡Claro que lo saben! ¡Claro que lo saben! Comprenden acabadamente la criminalidad del acto. Pero como la ideología le ha ganado a la seguridad, es decir, la ideología ha generado inseguridad, no baja en la edad de imputabilidad. Y la edad de imputabilidad en Argentina es 16. De los cuatro, hay uno solo que está detenido, se llama Manuel, y tiene 17 años. Porque 16 y 17 años son considerados menores punibles. ¿Es correcto, doctor? Sí, correcto. Dejame agregarte que van a ser condenados ahora, a esta edad, pero van a recién cumplir la condena. El de 17. El de 17 a los 18. Sí, claro. Y minimizada. No es la misma condena de una persona que tiene 18 años. O sea, es todo que sea de patada contra el sentido común. A estos tres chorritos, el fiscal sabe lo que tiene que hacer, se lo da a la comisaría. El comisario sabe lo que hace, esto de verdad, si no pregunten al comisario de la cuarta de Quilme, un saludo grande, oficial. No lo conozco, pero debe ser un buen tipo. Tienen que empezar a perseguir a la mamá y al papá. Pueden venir a buscar al pibe, porque no lo pueden tener demorado en la comisaría, porque estaría cometiendo un delito el policía. Ustedes miren el sinsentido. El policía, si tiene al pibe que viene de balearse con la policía, lo tiene ahí, está cometido un delito. Entonces el fiscal del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil le dice, sí, comisario, por favor, mande al pibe a la casa. Entonces el comisario, ¿sabes lo que tiene que hacer? Le dice, che, a ver, oficial Gómez, escúchame, ¿podría volver al patrullero para llevar a este pibe con la mamá? No es joda, es así como lo estoy contando. Entonces el oficial Gómez, en vez de estar presidiendo chorro, tiene que hacer de niñero este chorro pibe. Y lo tiene que llevar con la madre. Le toca el timbre a la madre y dice, che, le traje al pibe. No, dejálo este que anda afanando por todos lados. Yo no lo quiero, llévenselo. Llévenselo. Es así como lo estoy contando. Es así como lo estoy contando. Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan, que anteayer en Aldo Bonzi, partido de la Matanza, donde también pasó King Kong y le afanaron la banana, o la prótesis de cadera de una jubilada, participaron cuatro del homicidio. Un homicidio agravado, ¿correcto, doctor Sáquer? Sí, con homicidio agravado. Agravado, los cuatro. Crímenes causa. Bien. ¿Por qué? Crímenes causa. Mataron para llevarse la... Exactamente. Mataron para ocultar el crimen de antecedente. El crimen de precedente, que fue el robo. ¿Correcto? Quien robar no pueden matar. Homicidio agravado. Crímenes causa. Se pueden ir hasta 50 años. Pero ¿saben qué? Este aquí, que uno de los cuatro que lo detuvieron, ya lo están por largar. ¿Por qué? Adivinen. ¿Adivinen cómo? Es menor. Tiene 15 años. Entonces, Paula, Gessi, que se estaba por casar... Perdón. Paula, que se iba a casar con Emilio Gessi a fin de año, la pareja que estaba en el primer piso de la casa y escuchó los balazos. Y hoy lloró en todos lados. Y te mando un abrazo enorme, Paula. Hoy le dieron el último adiós a este hombre. Le va a tener que explicar a todos sus seres queridos y demás que el asesino de su pareja se pasea por las calles. Porque como tiene 15 años, no va en cana. ¿Ustedes entienden el sinsentido de todo esto? Ustedes... Solamente tiene sentido en una Argentina gobernada durante los últimos años por un progresismo berrieta de cuarta mentiroso que ha hecho del delito una forma de vida. Vamos de nuevo. Que ha hecho del delito una forma de vida. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Esta es Paula. Esta es Paula. Hoy se quebró una y mi vez ante las cámaras. Es muy difícil no llorar después de ver a esta mujer. La vida de Emilio. Dale, Paula, te escuchamos. Te voy a decir cómo declaré. Yo no escuché gritos de nadie ni nada. Claro. Él no gritó ni nada. Yo solo que a las siete me había despertado porque me estaba por hacer un estudio gástrico y había tomado mucho un relaxante y me sentía mal y me desperté a las siete. Él se levantó que desayunaba porque se iba a siete y media a siete cuarenta siempre. Y yo me me dijo dormite un ratito porque es temprano. Me dormité y en ese dormitar escucho dos balazos adentro de la cochera del auto. Bajé corriendo me tiré de la cama en soquete como estaba y cuando me costó encontrar la llave porque esa puerta tiene tres. ¿Vos ves que yo tengo todo vallado de arriba de abajo? No sé qué más hacer. Entonces agarré la llave y cuando yo abrí la puerta grande vi el portón abierto el portón izquierdo de par en par y dije acá pasó una tragedia. Ya dije acá pasó una tragedia porque no lo veía él. Veía la camioneta cerrada y no lo veía él. Corro un poquito para atrás y ya veo que estaba un vecino al lado de él y ya él yacía en la cinta asfáltica y para mí ya estaba muerto. Yo traté de mirarlo no tenía sangre por ningún costado ni nada y le metí la mano porque digo a ver si está bien le puede hacer un masaje cardíaco o algo pero no. Tenía en su corazón en el mediastino un agujero como si fuera una tuerca que no emanaba sangre para afuera pero cuando yo metí la mano me salió la mano con sangre y bueno ella me di cuenta que estaba muerta y bueno lo tapé con una camperita y me quedé ahí que iba a hacer hasta que llegó gente y me pude ver y para adentro. Por esto que usted pudo ver pudo tocar incluso nos cuenta y por el video cree que a él lo atacaron cuando él ya empezó intentó salir corriendo o sea por la espalda. Claro yo creo que lo atacaron por la espalda y él intentó correr después de que había forcejeado y peleado se ve que intentó correr Paula te mando un abrazo enorme después Paula planteó planteó también ¿por qué votamos a esta gente? Vos dirás che lo planteó desde el dolor está bien te lo tomo voy yo ¿por qué votamos a esta gente? de nuevo ¿por qué votamos a esta gente? gobiernan siempre lo mismo ¿se dieron cuenta? Ahora vuelvo a Quilmes con nuestra policía heroína esta es la hija de Emilio uno de los asesinos 15 años está en la casa escuchala era re querido era una persona que merecía todo estaba brillando estaba en su mejor momento iba a laburar iba a laburar todos los días a las 7 de la mañana se levantaba hacía lo posible para trabajar nunca me faltó nada con mi papá siempre fue querido siempre tenía unos hijos que lo querían mucho una mujer que lo quería mucho lo cuidaba validaba todo no entiendo como y una brisa de ojos lo mataron lo mataron y quiero que se haga justicia quiero que se haga justicia ¿sabes algo sobre cómo está avanzando la justicia? no, no sé nada lo único que sé es que encontraron a dos que encima son menores uno de 15 y uno de 19 no sé si no que se haga justicia que lo encuentren no va a ir a la cárcel que encima ni siquiera le robaron nada no va a ir a la cárcel no le robaron nada de ir a impotencia le metieron un tiro y ahora está ahí en el cajón que no puede andar libre por la calle mata una persona que no se entera una persona frena acá porque es brutal mi amor te mando un beso enorme vos fijate qué grado de verosimilitud de capacidad de rayosinio en el dolor y de sentido común que tiene la hija no puede andar libre por la calle una persona que mata pero en Argentina sí puede es insólito es un país es inentendible solamente comprensible para la locura ideológica de un sector que nos gobierna de hace unos cuantos años es incomprensible que un asesino ande caminando por la calle la justicia como está contemplada en Argentina en virtud del poder judicial va a decir este caso cuando haya condena se hizo justicia pero para la justicia de Aristóteles de dar a cada uno lo suyo jamás se hará justicia para la familia de este hombre ¿por qué? porque el de 15 años nunca va a ir en cana va seguramente irá en cana después porque va a seguir afanando matando y demás pero después no por este hecho ¿ustedes entienden lo inentendible de la Argentina? lo más irracional de todo esto es que la inseguridad es el problema central junto con la economía de la que sufre el país sin embargo ninguno de los candidatos habla o aborda el tema traté de ir uno uno por uno a ver cuáles son sus plataformas sus lógicas para combatir la delincuencia la inseguridad y sobre todo los menores que es un tema tabú para muchos yo lo voy a decir con pelos y señales bajen la edad de imputabilidad de una vez por todas bájenla podrá no va a cambiar puede ser pero comiencen haciendo algo porque mientras estamos debatiendo matan a gente inocente de Pedro entiendo lo voy a entrevistar la semana que viene no sé su postura al respecto no lo escuché hablar nunca del tema nunca nunca lo escuché hablar del tema no conozco su postura se la voy a preguntar Grabois que eran los chorros lo dijo él yo saldría de caño él lo dijo no que eran los chorros ¿está bien? ¿sí? Massa en su momento se había manifestado a favor de bajar la edad de imputabilidad no sé qué piensa ahora porque muchos de los políticos son cambiantes no sé qué piensa ahora se había manifestado para bajar la edad de imputabilidad en su momento ¿te acordás Carlito? ¿o no? Sí Scioli quizá han durecido un poco ¿qué piensa al respecto no lo escuché en la campaña tampoco no lo escuché ¿y saben qué? lo entrevisté y no se lo pregunté pero ninguno de ellos habla de qué hay que hacer con Lomerón ninguno sigo Rossi forma parte de este gobierno desde la hora cero ¿o no? desde que Néstor Kirchner asumió en el año 2003 que Rossi está en el gobierno ¿o no? en distintos cargos fue ministro de defensa tuvo la AFI también ¿no? hablar de la AFI tuvo la AFI bueno jefe de bloque bueno jefe de bloque es decir este hombre bajar la deputabilidad no quiere porque si no hubiese presentado un proyecto fue presidente de la Cámara de Diputados ¿o no? estuvo en contra cuando se trató en 2016 si mal no recuerdo que tuvo media sanción en el Senado bien prado tuvo media sanción en el Senado para bajar a 15 años Kicillof está en contra ya lo dijo también estuvo en contra en ese momento bueno es decir de todos esto no sé de Pedro no sé no sé se lo iba a preguntar yo creo que está en contra pero creo se lo iba a preguntar ¿sí? prácticamente ninguno hizo nada para bajar la edad pero alguno dirá che no me parece que hay que bajarla bueno ¿y qué les parece que hay que hacer? Larreta no tuvo definición cuando yo le pregunté dijo que hay que tomar cada caso y demás Bullrich me dijo a los 15 años Bullrich me dijo a los 15 años ¿se acuerdan? hay que bajar la edad 15 años hay que bajar es decir si en el Senado cuando se tuvo media sanción bajar la edad de imputabilidad a los 15 años hubiese tenido la sanción que le faltaba en la Cámara de Diputados este sorete de Tiago este sorete de Nahuel y este Tereso de Sergio Germán estarían en cana ahora si la ley se sanciona ahora no porque no puede ser para atrás ¿se entiende o no? estarían en cana hoy tienen 15 el asesino de Emilio en Aldo Bonsi también estarían en cana como no se aprobó porque la ideología no lo permite y vayas a ver uno por qué están todos libres dame la foto hoy quiero hablar un poquito de dos cositas dos cositas políticas me voy a poner a hablar de este tema con Juan José Gómez Centurión ¿qué haces Juan José? ¿cómo te va? un gusto hermano tenerte ahora quiero hablar ahora quiero hablar contigo de la falta de la falta de seguridad voy voy cortito a la política con dos o tres con dos o tres cuestiones hoy hubo una foto muy comentada muy comentada ¿sí? de Horacio Rodríguez Larreta ¿sí? Funes de La Rioja por un lado y por otro lado Weiss presidente de la Cámara Argentina de la Construcción con todos los candidatos salvo López Murphy a jefe de gobierno porteño una lógica que tiene la reta de bajar impuestos que es lo que propuso en la ciudad de Buenos Aires será por la impronta de mi ley de bajar impuestos no lo sé pero es lo que propuso bajar ingresos brutos después Gonzalo Prado te va a dar todos los detalles en las próximas horas el candidato de la reta que es Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires va a presentar algo parecido con las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires con los intendentes que lo acompañan entiendo que Garro que es de La Plata entiendo que Valenzuela que es de 3 de febrero Gálido Lavarría Gálido Lavarría bueno es intendente que acompaña mientras tanto mientras tanto mientras tanto están viendo quién va a ser el candidato a vice de todos de Patricia Bullrich por un lado y de Horacio Rodríguez de la reta por otro Gonzalo Prado tiene mucha información al respecto cambiame el graf si se puede y quien parece correr con ventaja dentro de los radicales para acompañar a la reta es Gerardo Morales porque lo midieron y mide bien y porque es el presidente de la Unión Cívica Radical y tiene muy buena onda con la reta las acciones de Morales están a la alza para acompañarlo en la fórmula ¿es correcto lo que digo Prado? exactamente y existe también la posibilidad de que otros radicales acompañen a Patricia Bullrich el grupo Malbec se habla por ejemplo de Maximiliano Abad Luis Naidenoff Luis Naidenoff que es senador por Formosa y está ahí dando vuelta el radical díscolo como yo le digo con quien estuve hablando ayer que es el neurólogo neurocientífico Facundo Manes que por lo que tengo entendido le ofrecieron en su momento ser candidato a vicepresidente y no sé en qué quedó por ahora esta es la foto si vos me cenás acá por ahora esta es la foto hoy la política muy dinámica mañana puede cambiar hoy la foto es que este hombre pica en punta para acompañar a la reta en un ratito me vas a desarrollar toda la información si se juntaron hace 15 días para empezar a buscar cerrar acuerdos con la Unión Cívica Radical en los distintos distritos y obturar al otro grupo que mencionabas vos que son los que están con Burguero que son el grupo Malbec exactamente bien Burguero ¿cómo le va? no lo saludé ¿todo bien o no? todo maravilloso ¿todo maravilloso? bueno ¿está por mudar a otro país o no? no, no no, no como está todo maravilloso capaz es Uruguay porque lo mejor siempre está por venir está optimista ¿vos tenés optimista? Angulo ¿cómo le va? todo bien ¿todo tranquilo? me dejan me siento a hablar con Gómez Centurón que un tipo que estuvo en Malvinas que es un héroe merece todo mi respeto ¿qué haces Juan José? qué gusto tenerte hermano gracias igualmente ¿alguien hace algo para salvar a los argentinos que trabajan? de los chorros y delincuentes bueno vos lo dijiste recién con mucha claridad hace décadas que en la Argentina se instaló este modelo el progresismo instaló este modelo de pseudo garantismo que lo único que esconde es un modelo abolicionista del Estado modelo abolicionista del Estado claro quita el modelo de la puni de que todo delito tiene que tener una punición y si no hay punición no hay cumplimiento de la ley a ver pregunta del millón ¿cuántas personas pararía en un semáforo colorado si no hubiese una boleta por no parar en un semáforo colorado es un principio básico de la convivencia toda ley tiene una punición bueno el modelo este del progresismo dice no terminemos con el modelo abolicionista es un problema de educación tampoco den educación castigan la educación destruyen la educación es verdad destruyen todas las instituciones de contención destruyen la familia destruyen todo y quitan la punición mirá dato dato del último libro de Pañi los quiero escuchar todos chicos dale dale que te lo recomiendo el nudo el nudo es una radiografía espantosa tremendamente detallada del conurbano en la provincia de Buenos Aires el 51% de las causas por homicidio se cierran y se archivan hay que bajar la edad de imputabilidad si o no si yo creo que si hay que bajarla si claro a ver si la misma del aborto te dice que una chica de 13 años sin el consentimiento de los padres se puede presentar a un centro médico y pedir un aborto si me dejá que voy a hacer una pregunta al doctor Sacker porque lo discutimos mucho hoy con bueno y con algunas autoridades estaba en una reunión con Martín Angulo también y una persona me decía pero pelado si matan a la mujer policía dame el video matan a la mujer policía no se puede hacer nada no se puede hacer nada lamentablemente la ley está dictada ahora y convenida por el congreso entonces tienen que modificar la ley para recién de ahí en adelante aplicarla y te voy a agregar algo por más que sean judicializados los menores punibles cuando tienen que cumplir esa condena al máximo son 10 años y casi siempre los jueces como tienen el derecho y el poder de conmutarle las penas dicen eran menores conmutémosle la pena y un tipo que mató cuando tiene que afrontar la condena no la afronta porque el juez se la conmutó estás hablando de los casos de menores de 16 y 17 años menores no no entre 16 y 18 años responsabilidad juvenil 16 y 17 18 es mayor ya claro hasta los 18 ellos tienen que cumplir la pena a partir de los 18 los jueces lo que hacen conmutan esa pena no se la hacen cumplir claro porque dicen que eran menores de 18 pero perdón y es legal eso totalmente legal la ley lo marca 51% de las causas se archivan de mayores estoy hablando o sea el problema ya no son los chicos chorros y los pibes chorros y los chicos que matan son los grandes que matan han destruido todo han destruido todo modelo de convivencia social el único modelo de convivencia social son las leyes y el cumplimiento de las leyes y el imperio de las leyes no hay otro modelo vos sabés que cuando te prestás este debate me parece me parece enriquecedor también Martín Engulo a quien respeto muchísimo un gran periodista un gran tipo de más oye me decía pelado no va a cambiar en nada esto o vos estás diciendo hay que bajar de la ley de imputabilidad no va a cambiar en nada te escucho Martín yo siempre tengo y pongo el ejemplo de su momento cuando fueron las leyes Bloomberg se endurecieron de una manera muy grande para delitos menores y el delito no bajó no no bajó es cierto y se siguieron cometiendo hecho y las cárceles en ese momento y ahora siguen superpobladas yo creo que el debate arranca mal si entonces que hacemos no hacemos nada no porque lleva tiempo que hace un chico de 15 años con un arma primero de donde viene ese chico que familia tiene esto no es justificar esto es entender este espíritu de 15 años son hijos del quinerismo yo creo Angulo son hijos del quinerismo otros chicos de 15 años seguramente o no nacieron con el quinerismo pero en la década del 90 seguramente había menor idea que también no no pará había mucho menos pero había siempre hubo en los 90 no jugabas a la pelota en la calle si depende de donde bueno hoy te la afana la pelota hoy en la calle nada ah bueno ok ok pero retomo digo me parece que los debates son bajar la edad de imputabilidad pero para que para que un chico a los 15 años vaya a la cárcel y aprenda más de lo que ya sabe quiero pará quiero ver el video y hablarlo con José dale este otro punto nunca se discute lo que pasan en las cárceles nunca se discute lo que pasa yo he hecho un programa entero no está bien bueno está bien si querés la política no la política y es impopular construirla la política discute si se toca mi ley la verdad es la verdad se está discutiendo eso pero bueno podemos como caga Nación y está discutiendo la política podemos discutir me parece muy buen punto a ver dale muy buen punto yo no creo que sea la única solución me parece que es una de las tantas cosas que empieza a poner orden en la sociedad argentina pero yo comparto contigo la salida es familia trabajo escuela que lleva más tiempo que bajar una ley y que la política no discute a ver dame a la mujer policía el accionario de la mujer policía yo dije que la votaba no sé si me escuchaste el libro que dice fíjate estos kilmes podría ser Varela, Avellaneda o La Plata toca kilmes jurisdicción de la comisaría cuarta el auto se metió dentro de la casa un gol tren choreado por supuesto no lo van a comprar en Planóvalo no sé cómo se llama se lo rompieron los chorros todo cuatro chorros uno de 17 otro de 15 mirá la mujer sola dame audio mirá la mujer sola escuchen tiene cojones la mujer le disparó sola sigue sola la mujer pasan los minutos los segundos son eternos la mujer sigue sola hay policías que perseguían a otros dos acá tengo dos dale vení ayudame mirá el protocolo con el cual mirá el protocolo en cómo hacen trabajar a la policía la política es muy precario esto muy precario solo sin comunicaciones es de un nivel de precariedad absoluto muy precario la persona está expuesta todo el día a eso a que un chico de estos agarre y le mete un tiro sí claro y por suerte porque uno de los chorros pibes disparó disparó antes fíjate que ella le dice ahora cómo se va a sentir esta mujer que lo que planteaba en la apertura del programa que detuvo a todo esto y ya lo largaron lo detuvo a la mañana sí ayer fue 30 ¿no? sí ayer lo detuvo y hoy ya lo largaron la van a buscar a ella le van a buscar la familia le van a buscar los padres la van a perseguir de por vida esa policía ¿cómo? obvio sí ya sé que es obvio la van a perseguir de por vida hasta que en algún momento le encuentren algo para dañarla este es el modelo de sociedad en el cual estamos viviendo hoy de la mano de la conducción política desde hace décadas sí y vos lo decías muy bien el chorro tiene razón el chorro es un pobre pibe que yo creo que es un pobre pibe pero eso no lo justifica que tenga que matar o que tenga que robar sí no no además yo pondría la mirada disculpen capaz que no sé es muy de conservador esto no lo sé discúlpeme yo pondría mala mirada en la víctima no en el victimario perdonen capaz que no sé algún maestro del derecho penal por ahí me corrige pero yo pondría la mirada en la víctima pero no te justifique es de sentido común ojalá fuera juez pelado no yo no porque no soy abogado tampoco bueno igual cada juez uno padilla que pide que que el presidente indulta a Milagro Sala o sea es como que me pide a mí que juegue de bien la selección de Austria quiero compartir contigo no soy austríaco por condiciones futbolísticas podría jugar esto decía la mujer policía vamos bastante bastante adrenalina bastante todo la verdad es que bueno después de verlo el video varias reiteradas veces yo me doy cuenta de varios errores que es lo que fueron comentando que no tenía el chaleco ahí está lo que dijo con usted bueno son cuestiones de segundos lo que pasan porque cuando lo visualizamos fueron cuestiones de segundos bueno con mi compañero lo que hicimos fue reparar la agresión de estos masculinos yo ingreso cuando veo que la situación ya estaba bastante hay que ascenderla esta chica insegura ¿está laburando Berni o no? porque cuando veo al costado del auto ya estaba el arma con la que estaban disparando a nosotros y veo la situación de los muchachos estos que ya estaba asegurada que los tenía ahí acorralados y es ahí esta mujer que en un acto de arrojo dio su vida no tenía el chaleco lo advertiste debe ganar menos de 300 mil pesos ¿o no? ¿cuánto? menos de 300 mil pesos menos menos de 300 mil inclusive menos de 200 mil me quedé sorprendido ¿cómo? me quedé sorprendido cuando dije 300 lucas mucho menos sí yo creo que mucho menos sí o sea que es pobre ¿cómo? es pobre esta mujer policía es pobre sí si tiene familia sí ya te pregunto por Berni ¿me das tu mirada? ¿sí? en un minuto sigo hablando con ti vale un minuto ¿está muy bien? tenemos un programa cargadísimo está Rodrigo Loredo en el piso Alejandro Fargoz también andaba por ahí ahora me viene al móvil a hablar con Leandro Santoro Juan José Gómez Centurión estamos hablando de inseguridad yo voy a leer un mensaje yo sé que a él le va a joder pero lo voy a hacer porque la gente que hizo algo por la patria merece destacada me escribe un amigo que estuvo en Malvinas y me dice Juan José Gómez Centurión compañero y amigo tuvo la mayor condecoración por su heroísmo la medalla al heroico valor en combate él es un verdadero héroe el resto somos veteranos de Malvinas no héroes heroico valor en combate ¿cierto esto José? sí bueno pero es un amigo ¿qué hiciste? es un contraataque en el combate de Darwin con mi sección 38 hombres contra una fuerza muy superior bueno generamos muchas bajas nos quedó un herido a la noche lo fuimos a buscar ¿38 hombres? sí ¿con Fall en la mano? sí claro Fall 150 disparos sí otra vida ¿y cuántos era el oponente? eran cerca de 100 cerca del señor ustedes eran 38 sí tuvimos muchos muertos muchos heridos nosotros tuvimos sí claro pero ellos también sí sí claro ¿y vos estabas al frente de esa división? sí yo era jefe de sección en el medio ¿y te seguían? estabas un orden y te seguían me acompañaban claro me seguían sí claro no en vano te lo pregunté porque hoy se ha perdido el orden vos das una orden y se ha enseñado que ahí se cuestionen las órdenes ¿viste? en la guerra es bastante más fácil liderar porque todo el mundo necesita un líder está en una situación tan extrema tan caótica tan dura tan estresante que todo el mundo necesita un líder entonces no es tan difícil liderar solamente tenés que estar adelante ¿tú estás adelante? ¿tú viste miedo que te maten o no? sí estuve miedo las personas que tienen miedo son peligrosas ¿cómo? las personas que no tienen miedo son muy peligrosas Napoleón decía algo algo así clasificaba a los soldados en diferentes a los hombres en diferentes personas con diferentes rangos y aún nos decía que eran ignorantes con iniciativa y son a los únicos que no le daban ningún tipo de función ¿sí? después tenía ignorantes después tenía valientes inteligentes pero tenía ignorantes ignorantes con iniciativa jamás lo mandaba a guerra a ningún lado nunca el tonto con voluntad es una cosa claro ¿y quién lidera hoy la Argentina? no bueno la Argentina tiene una crisis de liderazgo enorme 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 porque se ha roto todo el modelo social se ha roto todo el modelo político no existen instituciones respetadas hoy en la Argentina con lo cual una de las cosas que más graves que tiene hoy en la Argentina es el modelo de liderazgo no solamente que falta liderazgo sino el modelo de liderazgo el modelo de falso liderazgo que hemos visto en el último tiempo encarnado en la política es este modelo del poder del ejercicio del poder de la acumulación de dinero bueno nuestras cosas acá ¿pasa ser candidato a presidente? estoy intentando ser candidato a presidente tratando de cerrar una alianza solo vas con Millet y con Larreta no solo solo gracias por haber venido al contrario gracias ¿sabes que valoro valoro lo que has hecho por este país? bueno muchas gracias gracias a ver me voy a ir al móvil que está Gonzalo Sorbo ¿dónde está Gonzalo? están por detener sin los que no estuvieron ah sí ya lo tuvieron la Coraza se entregó Marcelo Coraza a ver voy en vivo y directo con Gonzalo Sorbo Gonzalo querido bienvenido buena noche vamos buena noche Pela buenas noches todos en el piso estamos en Parque Patricios estamos en este momento en la alcaldía porteña porque en este lugar está detenido Marcelo Coraza y pasará la noche para mañana seguir con el procedimiento estimado a ver ¿cómo fue Pela? hoy a las 5 de la tarde Marcelo se presentó ante la justicia y quedó detenido y después realizó un tour por Capital Federal porque pasó por diferentes comisarías hasta llegar a este lugar donde ingresó aproximadamente hace 2 horas y como te decía recién va a quedarse toda la noche ahora ¿qué se lo acusa? ya vuelvo con la política Calito tiene mucha información también ya está Rodrigo de Lorido en el piso Omar ¿qué cambió para que lo detengan ahora? cambió que ahora la Cámara ratificó que la causa no estaba prescripta el delito que Coraza cometió ahora seguramente van a buscar la definición concreta de la calificación se entiende que no estaba prescripto acá la defensa de Coraza había planteado la prescripción del hecho ilícito sea cual sea que vayan a calificar la defensa planteó esa prescripción la Cámara confirma que no y que tiene que ir detenido entonces antes de que lo detenga se fue y se entregó dale 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 Gonzalo sí está detenido como coautor del delito de asociación ilícita y en este sector en esta Alcaidía porteña están detenidas las personas que tienen delitos referidos a lo que es abuso sexual y todos los delitos como puede ser también asociación ilícita con menores de edad bien gracias Gonzalo querido gracias gracias ahora Marcelo Coraza ganador de Gran Hermana que ha sido el primer edición el primer edición volvió volvió a presión que pasa en San Juan Angulo querido con Sergio Uñac después de una resolución de la corte el actual gobernador fue muy duro pidió a la corte máxima celeridad en resolver la causa judicial en la que ayer el procurador general Eduardo Casal dijo que Sergio Uñac no puede ser candidato que su candidatura es inconstitucional sacó hoy un comunicado el gobernador en sus redes sociales que tituló por el bien de las instituciones y los sanjuaninos y en donde dice que la propia corte que suspendió las elecciones es la que tiene que ahora en un plazo rápido le pide el gobernador de San Juan resolver la causa judicial justamente para definirse si puede ser candidato si no puede ser candidato y eventualmente ya con la definición fijar una fecha de elecciones en San Juan cuando la corte suprema en su momento suspendió las elecciones en San Juan se votó para todas las categorías locales menos para gobernador y vicegobernador que es la categoría y la instancia que queda pendiente definan resuelvan es más de hecho la corte ya tiene todo para resolver porque con la opinión del procurador lo único que falta es la decisión de la corte yo entiendo que más cerca que lejos la corte va a resolver esta cuestión bien Burenio querido su tema lo que quiera primero ¿qué pasa? ¿está callado? no, no bueno te he enojado te he enojado además estoy enojado bueno muy bien a ver como habíamos dicho hacer primer dólar oficial a 500 pesos ¿sabes? hoy a la mañana me levanté me levanté estaba en la radio y me dijeron que Burenio tenía razón primer dólar a 500 pesos el Qatar el Qatar dólar a 500 pesos ahora tiene toda una historia atrás porque el Blue cayó 2 pesos está a 490 ¿cómo es que tenés un dólar a 500 el Qatar? está acelerando el Banco Central el gobierno la devaluación del dólar oficial para tratar de convencer al Fondo Monetario que esta estrategia de devaluaciones de 1% 08 1,5 todos los días sin parar es mejor que una devaluación de un saque de un tipo shock tiene un nombre ¿cómo se llama la devaluación? Crowling Peck ahí está no quiero hacer mucho no, no, no está muy bien se llama Crowling Peck una devaluación constante todos los días no de shock pero necesitas que los otros tipos de cambio estén contenidos reunión en estos momentos ya debe haber terminado pero bueno en estos momentos reunión en el Ministerio de Economía con quién con bancos con los banqueros de este país para que de aquí a las PASO y un poco más acepten bonos que va a emitir el gobierno los acepten los tomen y a sus clientes le den esa deuda para que no haya más pesos en el mercado que compren dólares tiene que ver con lo que decíamos allá que no haya corrida sacar líquido peso líquido para que no vaya sacar pesos bueno a qué vencimiento con qué vencimiento bueno ya más allá de la selección para el mundial de Tanzania qué sé yo no sé sí o para la asunción del próximo gobierno para que lo arregle el próximo el próximo gobierno y una más 20 de junio se inaugura el gasoducto ya hizo hecha o sea lo va a inaugurar el próximo gobierno no no 20 de junio 20 de junio para el parato la banda la cámpora esto va a ser un acto movilizamos todo todos todos vamos a estar cuatro días antes del sirelista sí claro los últimos rosqueos claro bien adentro del gasoducto en este momento están en las pruebas sí pasan gas de un lado pasan gas para el otro no se escapa nada no se escapa nada todo está funcionando sí entonces puedo decir que lo único que funciona en la Argentina es eso por ahora ahí voy comprado que tiene mucha información ¿sí? ¿qué haces Rodrigo querido? ¿qué haces? ¿cómo estás? sí Rodrigo Loredo candidato a intendente por Córdoba Capital ¿sí? ayúdame a entender esta Argentina que hoy planteaba un país inentendible ¿sí? matan matan un hombre el pibe de 15 años no va preso si una mujer se balea con un pibe de 15 años todo libre la mujer policial lo detiene todo libre ¿sí? van a China a buscar plata y aparentemente se puede resolver por un Zoom ¿sí? ayúdame a entender un poco esta Argentina un tanto extravagante todo es electoral no hay no hay ninguna solución a los problemas de fondo me quedé ahí escuchando esto de que el 20 de junio cuatro días antes vamos a ver de qué trata la inauguración del gasoducto esa era la obra central que este gobierno debió haber hecho en el primer año no más si no hubiésemos tenido la sangría de dólares no tendríamos que estar viajando a China el viaje a China es algo que ya está resuelto pero es un circo digamos es un circo por una puesta en escena todo es electoral entonces el abordaje en materia de seguridad no fue un abordaje serio también fue de naturaleza ideológica adolescente universitaria no conclusión da lo mismo delinquir que no delinquir es decir no hay reglas claras en la Argentina se subierten digamos las 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 pautas culturales y esta es la Argentina que estamos viviendo y lo que yo veo en la Argentina en mi ciudad se ve de una forma mirá en términos electorales por ejemplo yo veo en Córdoba que ahora el gobierno hace todo lo que antes no había hecho la noticia de hoy es que van a dar armas de gas pimienta ¿viste? si me hace acordar todo es politiquería de gas pimienta a los policías entonces para instalar una discusión cuando tres años atrás la propia provincia de Córdoba no aceptó utilizar armas taser tuvo un argumento ahora como está en campaña armas de gas pimienta de la SOT en una campaña me acuerdo no solamente lo prometió sino después lo concretó las motos SIDECAR estas de la segunda guerra mundial si me acuerdo perfectamente me acuerdo perfectamente porque era una cosa muy vistosa en términos electorales te imaginas donde la primera curva salió la SIDECAR se la dio en Trumposte nada es serio todo es de cartón ahora el intendente que es el candidato todo es de cartón todo es de cartón todo es de cartón y todo a la luz de una elección que se viene ahí a la vuelta de la esquina yo sé que Córdoba tiene digamos una mirada porque como se ve una provincia fuerte y productiva distinta a lo nacional pero créeme Esteban que estamos en el podio absolutamente en el podio en cuanto a cómo ha penetrado el delito ya no solamente la crueldad que crónicas a diario digamos que degollan a un tachero con un pedazo de vidrio la otra vez vos mostrabas gatillaron a un jubilado en una verdulería ya estando en el suelo habiéndose ido sino además la naturalización de la cotidianeidad yo no soy esos políticos que vienen cocho y dije estuve con Pepito en el barrio tal pero yo te cuento lo que me dice la gente ya no es que se cuidan que te choreen cuando salís a la mañana o cuando te vas a tomar el bondi para ir a laburar o cuando vas a entrar en el auto que eran los típicos robos ya te pusiste una reja para no te roben te roban la reja te pusiste un portón te roban los portones te roban los picaportes te roban las griferías te roban los medidores de luz los porteros una vieja me dice me robaron las plantas de Loredo me compré una planta pero me robaron las plantas a la vieja a la vieja le robaron las plantas me robaron el perro me robaron el perro le dicen a los chicos te doy 500 pesos y te vas a tomar un bondi papi no necesito lleva 500 pesos porque si te chorean no y bueno que le va a 500 pesos es que si encima no tengo 500 pesos me fajan entonces es verdaderamente el principal problema que tiene hoy por ejemplo el cordobés sin ningún lugar a dudas que ha hecho este gobierno nada el intendente que ha dicho durante 3 años este no es un tema que a mi me competa esto es una linda discusión que dice ahora en campaña crea una policía municipal que van a usar armas teis se le dan pistola gas pimienta va a volver la sidecar es lo mismo que el gasoducto yo la verdad no puedo creer que ahora me traigan el gasoducto 4 días antes que cierren las listas yo escuché bien 4 días antes que cierren las listas van a inaugurar el gasoducto lo que Argentina espera es que si nosotros lo hubiésemos tenido un año antes no tendríamos otra sangría de dólares es un cachivache la Argentina no va a pagar más la Argentina es un cachivache es un cachivache el nivel de pobreza es total es barrio jardín un barrio de mi ciudad de sectores medios de laburantes conozco me cuenta una mujer va a comprar la carnicería pide una bolsa de carne dice dame una bolsa de carne para el perro porque estaban sus vecinos Esteban era una bolsa para ellos hay gente que va a comprar hueso en la carnicería para que el puchero que hacen tenga sabor a carne es verdad esta es la Argentina que tenemos la vergüenza gente clase B tiene vergüenza tiene vergüenza y la Argentina que tenemos es políticos el viaje a China de Máximo Kirchner con Sergio Massa es toda una puesta en escena en la lógica de ellos a ver cómo Pese también bueno y Pese utilizando el avión presidencial bueno no tiene nada que ver con los intereses de la Argentina no tiene nada nada que ver ¿desde cuándo la Argentina es un cachivache? décadas de esta parte pero el proceso de deterioro es manifiesto décadas de esta parte pero el proceso de deterioro últimamente es cada vez más gravoso porque ya es deterioro no solamente de los parámetros económicos que Argentina viene cayendo sino también los parámetros culturales dirigenciales empresariales de la discusión política periodística yo te insisto yo no puedo creer mientras matan gente en el conurbano en Córdoba también por lo que vos me estás me estás contando el kilo de pano 800 pesos digo bien burguenio si señor el kilo de pano y a mil también y a mil el kilo de pano 800 pesos la inflación ¿cuánto va a ser? 9 puntos va a tener un 9 por delante un 9 por delante 9,7 acusó en Córdoba la cámara de almacenero 9,7 ¿córdoba sigue siempre rankeando en términos inflacionarios por encima de la media argentina? y en Argentina un sector de la diligencia insisto con esto le pido disculpas a Javier Milei si esto le jode disculpas porque yo no se está discutiendo si Milei se toca de verdad y si duerme con perro yo no puedo creer yo no te juro es el sinsentido total yo no me presto esas discusiones sabes que creo que juntos por el cambio creo yo que juntos por el cambio tiene que haber una discusión hacia adentro nosotros no los problemas no los tenemos afuera los tenemos adentro los tenemos que resolver tenemos me parece comúnmente una mirada hacia donde tiene que ir Argentina y eso es lo más importante pero tenemos que rápidamente darle certezas a la gente y que los otros candidatos compitan este Milei centrismo estar nosotros hoy presenta en la ciudad de Buenos Aires una candidata de Córdoba Milei que es Diana Mondino me parece una gran economista yo celebro que la lleve ¿a qué voy Esteban? honestamente creo que juntos por el cambio tiene que concentrarse en la oferta que le da a los argentinos ¿por qué te digo esto? porque es muy fuerte lo que nosotros podemos dar es muy fuerte los economistas que tenemos los especialistas educativos que tenemos los especialistas en materia de salud te voy a decir una cosa que estuve pensando en estos días me puedo confundir y sabes que te lo digo con respeto si ustedes no terminan con una lógica muy fuerte de gobernar este país reprochada por la mayoría de los argentinos habrán de ser al final del día también parte del problema Rodrigo no tengo dudas ¿con qué lógica? la lógica que impera en la Argentina es la elección que sigue entonces nadie paga las consecuencias que pague el que sigue mañana cuando nos unieron contra Chávez Chávez siguió en el poder cuando murió Chávez quedó Maduro y cuando toda la oposición se dividió y vos lo sabes muy bien hoy Venezuela es lo que es creemos que no pase lo mismo en Argentina pero ahí junto por el cambio va a tener un grado de responsabilidad bueno por supuesto que nosotros tenemos fijate que pasó con Córdoba se entiende lo que estoy diciendo ¿no? si yo en Córdoba tenía una franca digamos competencia con Luis bueno cuando finalmente vimos que la cuestión no se podía resolver nos pusimos de acuerdo Esteban no se muere nadie somos absolutamente prescindibles somos la nada nosotros pasamos nos va bien nos va mejor sigue otro las sociedades exceden absolutamente a sus dirigentes entonces me parece que esa tiene que ser la impronta la ética de la responsabilidad de Juntos por el Cambio para saber lo que se pone en juego en el país el nivel de deterioro en el que estamos seguir compitiendo pensar que no se compita entre los dirigentes me parece una ingenuidad ¿y vos crees que la dirigencia argentina comprende acabadamente el nivel de deterioro que tiene el país? yo creo que no no, no tengo dudas de que no juega la política juega la política juega la política bueno algunos juegan y otros se enriquecen y son millonarios mientras la gente se muere de hambre y hacen grandes discursos de pobreza y usan a los pobres es verdad es verdad Carlitos Rodrigo no sé si es si está en la categoría de rumor o si hay algo serio pero ¿hay conversaciones entre Schiaretti juntos por el Cambio? no está en la categoría me parece de una de una constante estrategia que ha tenido el gobierno de la provincia de Córdoba de insinuar eso a nivel nacional para tratar de consolidar sus proyectos en la provincia de Córdoba pero estoy convencido que nada tiene que ver con eso a ver Schiaretti tiene una candidatura a presidente no sé qué tan lejos llegará está en su derecho como dirigente político pero no es solamente testimonial sino que básicamente me parece que lo están forzando a una candidatura que no tiene ni pie ni cabeza no tiene ningún tipo de utilidad a ver le cambio la pregunta cómo tomaría usted si después de solucionado el tema electoral en Córdoba o sea posteriormente Schiaretti hablara con Rodríguez Larreta no lo veo posible Carlos y mira hoy ayer se hizo pública una noticia que escaló bastante en la provincia de Córdoba que uno de los referentes del kirchnerismo más representativos del kirchnerismo duro del país que es un dirigente agropecuario de la localidad de Morteros integra las listas con Martín Llargora la alianza del peronismo de Córdoba con el kirchnerismo que existió siempre que es bajo cuerda está bastante en evidencia en la provincia con muchas acciones Olga Ruitor una dirigente K muy conocida en Córdoba se puso a disposición de Martín Llargora Martín Gil lo conocerán ustedes estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación ex intendente de Villa María es un aliado estratégico de Martín Llargora no hago más que describir el tema porque la verdad que ellos están en su derecho de articularse como peronistas por último me encanta hablar contigo porque tengo un montón de gente está Fargo y está Santoro y quiero cumplir con todo el mundo hay imágenes si yo no vi mal de la reta con Schiaretti o no bueno pero imagina Esteban que Schiaretti como gobernador de la provincia de Córdoba aparte tres periodos no no está bien tiene foto si hay futuro si o no cortito si hay futuro claro por eso estoy en esto gracias Rodrigo Rodrigo se vota en Córdoba ¿cuándo? 23 de julio 23 de julio ya me peor hay tanta elección 25 de junio el 25 de junio se vota en Córdoba gobernador y el 25 de junio en Formosa ¿no? el dato de Formosa no lo tengo 25 de junio en Formosa me voy a ir ¿quién está en el móvil? voy a hablar con Leandro Santoro precandidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por el frente de todos que estuvo muy duro con Jorge Macri y se pronunció a favor de la Stizer ya me lo había dicho acá en el piso está Alejandro Fargozzi también acá en el estudio ¿qué haces Leandro? ¿cómo te va? ¿cómo andás? ¿esteban? ¿todo bien? sí, todo bien gracias hace bastante quería ¿estás con tu hija? hola vamos a todos los temas de la cotidianeidad la candidatura de Jorge Macri la Stizer etcétera ayúdame a entender sí a ver pregúntame vos porque ayúdame a orientarme con lo que querés no se entiende esta Argentina ¿sí? matan a matan a un pobre tipo en la matanza 15 años se fue a la casa el asesino una policía detiene detiene a cuatro pibes de 15 años que se balean con ellos se fueron toda la casa 15 años y nadie hace nada es como que la política está transitando por otros caminos distintos a los de la necesidad de la gente bueno dejame agregar entonces la justicia también porque si eso sucede es una decisión judicial ¿sí? a ver creo que es un país complejo porque está atravesado por muchas tensiones creo que la Argentina hace muchos años inició un proceso de decadencia te podría decir con altibajos momentos donde estuvimos mejor momentos donde estuvimos peor pero definitivamente ese país industrial solidario soberano de movilidad social ascendente hace mucho tiempo que no existe y creo que es responsabilidad no solamente de la política sino de la sociedad civil de la gente de las universidades los intelectuales los artistas evitar que esto derive en una suerte de antidemocracia o de una democracia de baja intensidad y tratar de darle vigor a esta democracia que va a cumplir ahora 40 años dándole más vigor y más fuerza a las ideas y a los valores por los cuales todos nosotros en algún momento tomamos la decisión política empezar a militar esperá y vos crees que hay peligro de antidemocracia leandro y creo que en el mundo se está viendo una derecha reaccionaria que trabaja sobre una tesis que a mí me preocupa mucho que es que las personas se tienen que resolver solas sus propios problemas que no existe la sociedad que no hay nada parecido a una comunidad y entonces vemos expresiones muy individualistas expresiones muy insolidarias que muchas veces tienen expresión política eso muchas veces pasaba por fuera de la decisión política pero ahora pasa desde los discursos políticos estas propuestas ultra individualistas terminan lesionando mucho el lazo social ¿por qué crees que Jorge Macri no puede ser candidato? no puede ser candidato ¿por qué te manifestaste por la situación de que él es de Vicente López y se presenta en la ciudad de Buenos Aires? si, yo una cosa es que no sea te digo una cosa te digo la otra yo entiendo que esto es una discusión política y él tiene todo el derecho del mundo a presentarse si la justicia lo autoriza eso para mí no es discutible ahora lo cierto es que el PRO es un partido político importante en la ciudad de Buenos Aires con cuadros importantes y a mí me llama la atención y creo que incluso a los votantes del PRO también le llama la atención que cuando tienen que elegir quien es el sucesor de la reta vayan a buscar al actual intendente de Vicente López más cuando tenías un candidato con prestigio honesto con reconocimiento social como Fernán Quirós o sea teniendo un buen candidato con un techo importante con un buen piso electoral fueron a buscar al intendente de Vicente López me parece que incluso el votante del PRO le hace ruido esto es consciente que no es normal que no está bien pero bueno en definitiva es una decisión política que toma un partido que no es el mío y habrá que respetarlo si es que la justicia la autoriza pero como militante político y como hombre que hace política en esta ciudad tengo la obligación de subrayarlo Leandro vos vas a ser candidato por la ciudad de Buenos Aires por el frente de todos ayer vimos que se lanzaron algunas que otras personas ayer contaba Gonzalo Prado me parece que esto para molestar a Santoro vas a ser candidato único por lo que tengo entendido o no no, no lo sé todavía no soy candidato yo estoy trabajando en lo que creo que hay que trabajar que es la mirada propositiva al programa de gobierno porque la ciudad no está esperando salvadores mágicos está esperando soluciones a los problemas concretos y esta es una ciudad que tiene un déficit habitacional importante déficit de espacio verde déficit de vacantes para la educación inicial hay una crisis en la sanidad pública que hay que saber resolver y todo esto se resuelve con equipo de gobierno pero con ideas con innovación con vocación de cambio y bueno eso es mucho más que una candidatura Leandro se vienen las PASO vos sabés que en Juntos por el Cambio hay una discusión muy fuerte muy aclarada entre el PRO y la UCR ¿qué postura va a tener justamente el Frente de Todos? porque ya se escuchan algunas voces diciendo no votemos a nuestros candidatos si votemos más en la interna de los otros no, eso me parece que sería un error a ver ¿por qué lo decís? por la posibilidad de que haya gente que en nuestro espacio que vaya a votar por ejemplo a Lutó exactamente no, mirá la identidad política es muy clara nosotros por ejemplo eso se está debatiendo sí, sí pero mirá eso es muy sencillo desarticular en primer lugar nosotros por ejemplo trabajamos mucho por la recuperación de los espacios verdes de la ciudad y para frenar la especulación inmobiliaria todos los diputados de Martín Lutó en la legislatura votaron los convenios urbanísticos las excepciones al código de planeamiento urbano votaron la venta de tierras públicas entre ellas por ejemplo la venta de costas salguero entonces por más por más que algún compañero o alguna compañera se vea tentado a hacer eso yo estoy seguro que cuando se desarrolle la campaña electoral y contemos cuáles son las visiones de ciudad que tenemos y recordemos cuál fue el rol de cada uno cuando se modificó el código urbanístico cuando se modificó el código de edificación cuando se nombraron jueces del tribunal superior de justicia cuando se generaron las leyes que habilitaron a la ciudad a incinerar basura bueno ese tipo de decisiones se tomaron siempre en combinación entre juntos por el cambio y evolución al punto tal que hoy los diputados de Martín Lustó y los diputados del PRO son parte del mismo bloque no era así al principio recordémosle a la gente también que Lustó entró siendo opositor a la reta a diferencia del radicalismo nacional el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires se había presentado como opositor fue en una boleta distinta después hicieron un acuerdo y la gente que votó oposición después se dio cuenta que esos diputados pasaran a ser oficialismo en la ciudad eso es cierto Leandro tengo el piso lleno de gente sabés que quería hablar contigo te invité acá al piso porque además me había comprometido contigo con algo del plan me dijiste pelado me vas a invitar cuando tenga el plan obviamente que sí y está la invitación y la ratifico sabés que abrazo la diferencia te agradezco mucho pelado y te admiro muchas cosas gracias Leandro Santoro yo también y sabés que es mutuo el afecto así que un abrazo grande ya lo sé aún en la diferencia eso es lo más valioso de todo títulos y me voy con Alejandro Faragosi que está en el piso ¿cómo le va doctor? ¿qué tal? un gusto tenerlo gracias de verdad por estar ¿qué pasa con Cristina? contame la situación de Cristina ¿en Comodoro Pi o en el Senado? qué bueno eso es bueno eso es rápido a ver ¿dónde querés empezar? empecemos por querés lo para mí lo menos importante lo menos importante bueno Comodoro Pi hoy la señora de Casación rechazó un nuevo planteo de Cristina vinculado con la recusación de dos jueces que tienen que resolver su condena en el caso de la obra pública digo que es menor porque si querés la noticia hubiese sido que los jueces se aparten claro no ocurrió ahora hoy ¿para qué quiere decir eso? que los mismos jueces que tienen que revisar la condena a Cristina van a seguir diciendo lo mismo quedaron conformos Cristina Kirchner los había recusado los jueces rechazaron la recusación hizo un nuevo planteo diciendo a quienes recuso no pueden intervenir en la recusación que sean otros lo que analicen los jueces dijeron no van a ser otros que no funciona así hay que ver qué hace ahora Cristina Kirchner con una tal doctor Mariano Bonisky ahí ¿no? Mariano Bonisky Gustavo Hornos los dos jueces de casación que intervienen se tiene que sortear un tercer integrante para integrar la sala con los tres jueces la cámara dijo que esto va a ser cuando se haga la audiencia oral ya lo dijimos muchas veces lo volvemos a repetir este año la cámara de casación no va a resolver si confirma o no la condena de Cristina Kirchner en la obra dejame un asterisco Mariano Bonisky es el autor del proyecto de reforma del código penal del año 2019 entre otros él presidió la comisión entre otros que hizo digo porque yo arranqué el programa hablando de la baja de la edad de imputabilidad bueno podrían comenzar a revisar eso si listo con el asterisco y que pasó en el senado fue al senado la presidenta de la cámara de casación Ana María Figueroa porque en agosto cumple 75 años si la constitución nacional establece que cuando un juez cumple 75 años tiene dos opciones o se jubila y se va o pide un nuevo acuerdo para continuar por 5 años más la jueza Figueroa lo pidió el presidente Alberto Fernández se lo dio y mandó su nombre al senado es amigo Cristina esa mujer no los jueces cuando tienen que ser designados o en este caso continuar tienen que ir a una audiencia pública en el senado hoy fue al senado la jueza Figueroa y la oposición justamente le planteaba esto usted tiene lo que ver con el kirchnerismo usted tiene lo que ver con el instituto patria usted para llegar a esta instancia habló en persona con el presidente Alberto Fernández tuvo comunicación con funcionarios del gobierno hubo un cruce entre oficialismo y oposición la jueza negó por supuesto no la verdad que estuve allí salí con ella estuve comiendo con Cristina me fui de vacaciones me fui de vacaciones también a perder plata con ella quiero aclarar que está proscripta y además y me encantó el acto y me encantó el acto de jugar yo me mojé con esto que dice Carlos no dijo que está proscripta pero dijo que hubo un ensañamiento contra Cristina Kirchner y puso como ejemplo que en una oportunidad el ya fallecido juez Claudio Bonadio la citó un día para ocho indagatorias bueno la oposición le remarcó usted fue la jueza que declaró la inconstitucionalidad de la declaración de los arrepentidos en la causa cuadernos le hablaron y principalmente me quería detener pudo haber estado horrible lo de Bonadio en ese momento pero todas las citaciones tuvieron una ajustada de derecho sí bueno podemos discutirlo brutal que haya sido todo en un mismo día todo en un mismo día pero la situación de la jueza esto se lo marca es una de las juezas que tiene que resolver si confirma el sobreseguimiento de Cristina Kirchner en la causa Los Souses y Otos Suri en la causa por la firma del memorándum con Irán o si revoca esa decisión y dice que tiene que ir a juicio oral y público no tiene que hacerlo ella sola tiene que hacerlo junto con otros dos jueces hoy la oposición le planteó algo que es un rumor que corre y es que la jueza no va a resolver hasta que no tenga el acuerdo para continuar en el cargo por otros cinco años esto es algo que hoy se planteó en la Comisión de Juicio Político y que en algunos sectores de la justicia corre hoy la jueza dijo que con sus colegas están buscando los consensos para sacar el fallo dijo una cosa que a mí me llamó la atención que como hay muchos rumores acordó con sus colegas sacar del sistema judicial todas las causas están en un sistema judicial donde todas las partes la pueden ver sacar del sistema judicial cómo está la causa dijo vos sabés vos decís bueno la causa pasa a tal instancia ahora pasa a otra en esta instancia dice está en la vocalía de tal juez en la vocalía de tal otro juez dijo que acordó con sus colegas sacar eso del sistema para que las partes no sepan si ya votó uno si ya votó otro yo primera vez que lo escucho siempre el acceso a las causas los abogados lo tienen que tener el acceso lo van a tener no van a saber quién tiene la causa porque de hecho por el sistema ya se sabe que uno de los jueces eso es una novedad que uno de los jueces ya votó bueno hoy la jueza le dijo a los senadores que para no generar rumores y suspicacias esta parte del sistema hoy yo le pregunté una parte de la causa es más nos muestro porque develaríamos quién es me mostró me mandó capturas me dice no mira por ahora está todo bien yo no sé si lo aplicarán a ayúdenme a entender este me voy con fargos y burguenio que echar un poquito de luz a todo esto o no la pregunta no la pregunta boluda no no hizo pregunta boluda todavía no tengo varias si tiene varias tengo con respecto a la jueza Figueroa la de cuaderno es una de las cosas yo conozco algunos empresarios que a los cuales Figueroa le tomó declaración si o que intervino más o menos la idea era a ver cómo podemos zafar los dos de esta algo así como esto nos molesta a los dos sabés que te creo Carlitos viste que echaste un poquito hay un a ver no quiero dar el si yo digo el expresidente de una cámara empresaria si ya sé ah entonces es otro perdón bueno un expresidente de una cámara empresaria habló con Figueroa fue una de las personas que habló con Figueroa y la idea a ver cómo se podía terminar con todo eso ojo que el círculo rojo no quedó bien con Macri por esto y Figueroa tiene que ver con ese bien para que me voy con Fargo para hablar esto yo soy de información Gonzalo ahí vuelvo con el autor muy bien un gusto un gusto gracias por la invitación no por favor usted por venir harto de catarsis catarsis con K pone Fargo va con CEF algo así pero me tenté pensemos en el futuro por ejemplo demos ideas concretas y en serio para mejorar el sistema judicial rompo el hielo con algo simple horario de 8 horas empezando a las 9 vacaciones idénticas al sector privada o sea usted me dice que en el poder judicial se rascan un poco disculpe doctor que sea tan ordinario no 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 para nada porque uno de los problemas es que los jueces y los abogados hablamos en un sub idioma los únicos que nos casamos con un cónyuge somos los abogados la gente se casa con un hombre o una mujer así que me gusta hablar clarito ojo que ahora hay personas menstruantes o no menstruantes por ahí si por ahí patino no avance mucho porque capaz que le erra porque ahora ha cambiado un poco eso ayer cambió creo porque nos enteramos que las personas son menstruantes o no menstruantes disculpe uno de los problemas digamos yo lo simplifico en ese copete que hay en twitter a través de todos los grandes problemas argentinos hay un sistema judicial que no actuó o actuó mal porque hay una enorme cantidad de cosas en la Argentina que con una intervención adecuada rápida eficiente concreta valiente del poder judicial se soluciona empecemos por lo primerísimo trabajemos 8 horas mínimo si usted dice que el poder judicial se labura menos de 8 horas sabe Dios porque sabe cuál es el problema como cada juzgado es una isla aislada del resto y tienen esa teoría que también se trabaja en la casa desde mucho antes que el teletrabajo desde mucho antes uno no tiene idea si el juez está trabajando jugando al golf o dando clase y acá abro un pequeño paréntesis que es interesante a mí siempre me gustó la actividad académica estuve como 30 o 40 años dando clase y me pasó más de una vez que los clientes que yo suponía que iban a estar felices de que su abogado diera clase de la materia en la que estaba trabajando y todo no quieren eso quieren que su abogado esté trabajando cuando se me ocurrió proponer en el consejo de la magistratura que se prohibiera por default o sea como principio no se puede dar clase ahí tienen que pedir permiso para dar clase casi me linchan ahora doctor usted parte de la base que el poder judicial argentino falla es medio el poder judicial argentino falla falla mucho es decir el diagnóstico suyo yo coincido no le importa mi opinión pero yo coincido es análogo al alquilerismo que también cree que falla claro el tema es que ellos lo quieren dominar y yo quiero independizarlo la diferencia es un abismo sí pero el diagnóstico es parecido me dice usted el diagnóstico es parecido pero insisto la diferencia es un abismo de hecho soy uno perdón la autorreferencia pero no tengo abuela así que la tengo que hacer sí fui uno de los pocos que hizo juicios por la democratización de la justicia que afortunadamente los gané alquilerismo siempre y me consta porque estuve en el consejo cuatro años con los quirnaristas con lo cual lo que digo lo digo por la experiencia propia no de oídas alquilerismo nunca ha podido convivir con el poder judicial ya desde la época de Santa Cruz esto es muy viejo y pareciera que probablemente la ausencia de título hace que Cristina se apasione con los temas judiciales pero el punto es este tenemos que partir de la premisa de respetar al poder judicial ahora respetarlo y exigirle lo primero que se me ocurre exigirle es hagamos un horario civilizado le explico un truco usted que no es abogado y no tiene por qué saberlo cuando usted dice horario de siete y media a una y media de siete y media no hay nadie hay un empleado que hace de guardia prácticamente y si no desafío a cualquiera que vaya a los juzgados a las siete y media ahora la política y el círculo rojo judicial se enfrasca siempre hablando de los temas de los tribunales vinculados con las causas del poder como Doropi o el contencioso administrativo o la corte pasan todo bien el tema medular según observo me puedo confundir es que los fiscales en la provincia de Buenos Aires por ejemplo están desbordados y hay tres jueces de garantía en La Plata que es el principal departamento judicial por ejemplo y el delito capea en todos lugares a diestra y a siniestra porque nadie observa esta situación también de la inseguridad vinculada con el poder judicial y no solamente el poder judicial vinculado con el poder eso lo han dicho muchas veces los que están más cerca del área de seguridad como la policía hace todo el esfuerzo posible por capturar a un delincuente será en tres minutos acaba de ocurrir con cuatro menores que han sido liberados así arranqué el programa así arranqué el programa ahora voy a mostrar el video si seguramente lo vio y mire le puedo contar un caso ¿qué hacemos? porque la ley es muy clara tenemos que cambiar algunas leyes porque es imprescindible los jueces y fiscales actúan de acuerdo a la ley por supuesto a veces acá hay un problema si me deja que se lo explique clarito es muy fácil nosotros tenemos primero leyes escritas por gente los humanos nos equivocamos queremos escribir una cosa y por ahí sale otra y el que la interpreta por ahí interpreta una tercera leyes después ¿qué hacen los jueces penales y en general los jueces? interpretan los hechos los hechos muchas veces son confusos y la interpretación puede diferir como en cualquier relación humana usted mezcla leyes interpretadas de una manera falible equivocable por poner una palabra común y hechos lo mismo que uno puede interpretar mal y tenemos este desbarajuste que ¿cómo solucionamos los humanos? haciendo varias instancias lo que dice el de primera se puede operar al de segunda y eventualmente al de tercera para reducir la posibilidad de equivocación pero siempre la va a ver lo que no podemos partir es de leyes que parten de utopías del siglo XVII bien ahí vamos por ejemplo un pibe de 15 años ¿sí? comprende o no la criminalidad del acto entiende que se sale de caño con un revólver ¿sí? o con una 9mm a afanar y afana ¿sí? y afana y se tirotea con la policía ¿entiende que comete un delito? ¿sí o no? a mí no me cabe ninguna duda de que sí porque estoy vivo hace 68 años o sea es la observación de la realidad de hecho me gusta bastante el sistema inglés con perdón de la referencia me pareciera que uno no puede citar a un país próspero que gradúa los delitos en base al delito no en base al delincuente claro ese es el punto está aquel famoso caso de los dos chicos que mataron un tercero y lo metieron en la vida de un tren sí bueno recibieron pena adultos el tema es después qué hace con el preso los chicos por lógica hay que tratar de que sean reencauzados el gran drama del reencauzamiento es que es carísimo Alemania creo que logra un 40% de reinserción social en los presos por delitos graves Alemania que funciona todo perfecto como en general Alemania es un tema bastante complicado carísimo creo con respecto carísimo es el ministerio de la mujer no lo digo afirmo y pregunto no es que pero es que vamos a terminar mal el día ¿cómo? vamos a terminar mal el día porque cuando uno ve esas cosas se amarga ah se amarga es un disparate es una burla realmente es una burla hay gente que se está muriendo de hambre hay gente que está siendo muerta en una parada de colectivo y estos señores se patinan plata en las ridiculeces como la esta cosa de la la politización de la menstruación realmente no me debo enojar porque uno tiene que hablar tranquilo cuando se enoja dice que la gente ve mástil así que si quiere enojarse no pasa nada ¿para qué vamos a ser hipócritas o no? pero hay tanto para hay tanto para solucionar usted a la pasada dijo doctor Fargozi y ahora chicos creo que participen todos que a veces los jueces no fallan conforme a la ley no no fallan por culpa o por dolo doctor hay de todo cada caso es diferente en ese aspecto hay que cada caso es un mundo cada caso es un mundo a veces hay demasiada ideología a veces ni leyeron el expediente y firman lo que les puso el secretario delante a veces piensan distinto que uno ojo porque también tenemos que ser en eso muy respetuosos cuando uno discrepa con un fallo no es que el fallo esté mal es que uno discrepa con el fallo esa diferencia es esencial por ahí tiene razón el juez yo he perdido juicios en los que tenía razón el juez y fui y se lo dije casi los hago llorar cuando lo hice pero lo que si es importante es que trabajen más que trabajen como en el sector privado no puede ser que los plazos se cuenten con un calendario se tienen que contar con un reloj ese es el punto ojo los abogados hacemos nuestro aporte al caos generalizado de la justicia no quiero caer en eso mientras más complejizan todo el abogado termina dando generando el problema y dando la solución bueno pero hay hay modelos doctor Sáker con respeto no se enoje usted es abogado de la matriz pero hay modelos que se pueden copiar y que sirven para lo perfecto no existe pero si podemos perfeccionar lo que funciona y lo que funciona decididamente mal ejemplo si hay que hacer un desalojo no puede tardar 10 años un desalojo eso encarece los alquileres por ejemplo el alquiler no solamente está encarecido por la absurda ley de alquileres que tenemos sino porque un desalojo tarda sabe Dios cuánto si en el foro civil cuando no hay un delito penal es decir cuando no hay una usurpación puede tardar cuánto Omar 8 o 10 años si si no pero ojo si la hay y hay menores olvídese no la recupera más porque ya se encargo al dueño del inmueble del problema de los menores o sea en todos los rubros hay cosas para solucionar del sistema penal del sistema perdón jurídico penal comercial laboral lo importante la buena noticia de todo esto cuál es yo estoy absolutamente convencido hay buena noticia burguenio no soy el único que trae buena noticia Fargo si trajo una también si ya somos son dos acá a la de gasoducto no 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 es tan concreta la mía la mía lo que apunta es a lo siguiente algo que aprendí en el consejo no lo había vivido como abogado yo fui abogado toda la vida hasta el 2010 que estuve 4 años en el consejo y el poder judicial tiene una por lo menos el federal y el nacional que son los que yo conozco tiene una característica es mucho más vertical de lo que uno cree eso ¿qué implica? que con una buena corte con una corte con energía jurisdiccional como dice un famoso que se llama con energía jurisdiccional con rapidez con sentido común ¿como esta o no? parecida a lo que está apuntando esta parecido está apuntando me gusta como está apuntando esta corte bueno con una buena corte creo que los melones se van a ir acomodando con algún agregado por ejemplo yo nunca entendí y no lo entendí y no se puede entender como es posible que cuando se revoca un fallo que es una barbaridad no se mande fotocopia del expediente al consejo para ver si ese juez debe seguir siendo juez y eso no se hace es increíble o sea hay muchas cosas que vienen de costumbres de hace 100 200 o 300 años hay que cambiar ¿puedo hacer una pregunta muy boluda? generalmente las hace Burguenio porque está muy callado Burguenio ¿puedo hacer yo la pregunta boluda? adelante si usted me autoriza por favor si yo no soy amigo de algún político ¿puedo ser juez? sí en el sistema actual sí ¿sí? bueno sí ¿sabes cuando no puedo repreguntar? sí repregunte y tampoco familiar o sea ni amigo de un político ni familiar no nos metamos en ese tema porque una de las cosas que se me ocurrió hacer cuando estuve en el consejo fue una declaración jurada de dos temas primero si se cumplía con la ley de contratación de discapacitados motrices imposible porque en lugar del 4% es el 0,04 o algo así y segundo ¿quiénes eran parientes de quiénes? creo que no me hablaron más desde ese momento porque una de las grandes cosas que tenemos que cambiar en nuestro sistema político es dejar de ser una monarquía ¿eh? sí dejar de ser una monarquía y empezar a ser una república ¿qué me preocupa del sistema político que se reproduce también en el sistema judicial? que aparecen permanentemente hijos de y lo hemos naturalizado que fulanito es el hijo de sutanito la mujer ¿saben dónde lo vi por primera vez esto? que es interesante de contar la anécdota porque tiene que ver con otro tema también que es un agujero negro en la Argentina un día se me ocurrió un día estaba revisando un libro de historia me muestro mucho la historia y me encuentro a Adolfo Rodríguez Sá gobernando San Luis en 1910 estoy hablando en serio ¿eh? había un señor que se llamaba Adolfo Rodríguez Sá y entonces empecé a estudiar la historia de San Luis en San Luis o sea era conservador el hombre en San Luis en 1860 asume la gobernación Juan Sá a partir de ahí prácticamente todos han sido Sá y los que no se llamaban Sá o Rodríguez Sá la madre se llamaba Sá o Rodríguez Sá o la mujer se llamaba Sá o Rodríguez Sá esto no puede ser y ocurre a nivel nacional fijémonos en definitiva que Máximo Kirchner resulta ser un personaje Ricardito Alfonsín es embajador en España o sea no es un partido el que tiene el problema pero quizás porque sean personas capaces o no pero tienen que demostrarlo ese es el punto y en la justicia lo mismo hay fueros hay fueros donde donde son todos parientes hay un piso en un edificio judicial en donde despachos cruzados se cruzan familiares uno de 5 años de acá ya no voy a decir dónde pero claro no puede ser porque voy a decir acá pero no digo dónde el de la cámara Fargo sí corríjame si no es así en tribunales de familia no es normal que se elijan familiares pero no mis hijos en mi juzgado si no en el juzgado en el frente claro se cruza precisamente se cruza y vos nombráme a mis hijos se cruza para evitar exactamente y eso está mal está decididamente mal ahora y hay una ley y hay una norma de ingreso democrático al poder judicial sí pero no sé si se aplica que está desde la pelota exactamente pero se cumple poco nosotros somos los latinos los mediterráneos y estoy hablando en serio no es broma somos muy querendones yo lo tomo en serio siempre no porque a veces parece que hay cosas que digan bromas los mediterráneos somos muy querendones y este tema del acomodo y el pariente y la novia del hijo es algo que influye demasiado y no puede ser es inadmisible tenemos que anglosajonizarnos si vale si vale el término correcto para empezar a ser un poco más objetivos y que los concursos sean objetivos y que y ni hablar en política bueno por supuesto pero son cosas que tenemos que ir cambiando y lo importante es que se pueden cambiar o sea nosotros no tenemos un drama de religiones un drama de razas un drama climático no tenemos ninguno de los tres grandes dramas sí pero tenemos un sector de la sociedad que no abrió en los datos sino en la fe sí la religiosidad de la política está rígida leemos esta nota del año 2000 sí bueno 10 más bueno ahora pensé que acá traía un incunable la nota de hace 10 días qué hijo de puta son acá los productores también sí las pruebas contra Cristina son monumentales en un minuto me explica por qué si es una perseguida política sí o no me lo pido en un minuto si le parece ya seguimos estamos hablando un poquito de justicia de la realidad del país Cristina es una perseguida política o las pruebas contra son monumentales empecemos por lo primerísimo los Kirchner son funcionarios públicos de 1987 desde el 87 una fortuna inconmensurable no solamente ellos sino sus secretarios sus jardineros sus choferes sus ministros secretarios subsecretarios y la lista puede seguir durante un rato largo segundo su amigo banquero de repente exacto de repente aparece un señor que era empleado de banco empleado de banco no banquero empleado de banco desarrolla una empresa de la noche a la mañana y recibe un porcentaje altísimo de las obras en Santa Cruz y empieza a acumular plata plata que a su vez se mezcla en el patrimonio como bien lo destacaron los fiscales Luciano y Mola y también la UIF de la época de Macri se mezcla con los bienes de los Kirchner entonces van y vienen cheques se compran propiedades en una fortuna se alquilan hoteles innecesarios y suma y sigue compran bienes perdón compran bienes a valor fiscal y compran bienes juntos son socios el doctor Cabot la gente no sabe es abogado además del premio que ha recibido por sus investigaciones el es abogado y ha encontrado los papeles de cómo han comprado bienes juntos a valor fiscal un lote en el sur no recuerdo el lugar un lote en el sur un paraíso a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez y a eso hay que agregarle la lista es muy larga de hecho la traje pero se dormiría la audiencia si la leo pero yo hay que agregarle algo importante que yo una vez más viví cuando estuve en el consejo con el kirchnerismo no se mueve un papel sin permiso en su momento de Néstor después de muerto Néstor de Cristina no se mueve un papel no hay ninguna operación mínimamente significativa a grado tal que había veces que había que suspender las reuniones porque los canos decían nos dan media hora para que consultemos una cosa para que consultemos a la señora por temas del consejo que comparados con los temas nacionales eran temas menores pero bueno todo esto a que conduce conduce a lo que terminó siendo o sea robaron bueno no lo digo yo lo dijo la justicia que además es algo que increíblemente nos olvidamos Cristina Kirchner está condenada por el delito de corrupción peculado administración fraudulenta pongamos el nombre que querramos por eso es tan grave con la pena máxima que contempla el delito no no llegaron desgraciadamente no llegaron a 6 no llegaron 6 años le dieron no no pero podía ser hasta 12 o 16 no bueno en el concurso real de delitos pero por la pena autónoma del delito autónomo es correcto es correcto doctor Sáquez si son 6 años y le dieron la pena máxima por eso me parece tan grave lo de Marijuán respetando el sistema judicial porque insisto que a uno no le gusta no quiere decir que la razón sea de uno hay que debatirlo discutirlo apelar etc el gran problema es que cuando uno pide pruebas imposibles que haya un acta diciendo vamos a robar si una factura termina en todos los delitos impunes el delito de corrupción es un delito que hay que probarlo en base a indicios sumatoria de circunstancias testigos los volúmenes de plata le comento una cosa que por ejemplo me pasó a mi no le pasó a Marijuán como yo vivo y trabajo cerca de la casa de Uruguay y Juncal a mi me han parado muchas vecinas diciendo sabe que yo pensaba que la señora señoras mayores que la señora tenía mucha ropa por la cantidad de bolsos que entraban todo el tiempo se ha interrogado a los vecinos se ha interrogado a las transportadoras de caudales para ver como movían plata entre Santa Cruz la causa cuaderno figura los bolsos a ese departamento exactamente todas esas pruebas están hay pruebas de la residencia Olivos de empleados de la residencia Olivos pero claro cuando uno no quiere ver lo que no va a encontrar es un acta antescribano que diga robemos muchachos si ahora Faru usted no es sociólogo tampoco antropólogo por lo que se ayúdame a entender esto esto resulta muy nítido a los ojos de cualquier persona no quiero decir de buena fe pero que quiera razonar un poquito ¿sí? ¿por qué hay tanta gente que cree que Cristina es inocente y está proscripta? perdón que es inocente no que no cometió ningún acto de corrupción lo dijo Darwin Darwin el de la evolución de las especies en uno de sus libros el de la vuelta al mundo creo que es él cuenta que habiendo estado acá en la provincia de Buenos Aires y en Uruguay fueron los dos lugares que conoció especialmente él percibió que la gente ante los delincuentes como por una especie de reacción ante el poderoso ante la policía ante el rey tendía a amparar a los delincuentes esto en 1832 a ver si nos entendemos o sea pareciera que nosotros tenemos genéticamente una actitud de rebelión frente al rey entre comillas que hoy en día no tenemos y nos ponemos casi espontáneamente del lado del delincuente porque él él rompió el sistema él reaccionó contra el sistema se la dejo picando ¿usted cree que el crinismo tiene posibilidades de hacer una buena elección el 13 de agosto primero y en octubre después? bueno estoy asombrado ahí hay un gran problema estamos en un dilema que es terrible porque por un lado el kirchnerismo es más o menos tiene las cajas está repartiendo veo que los billetes de mil están todos nuevos circulan a una velocidad monumental vos Gonzalo fuiste el otro día que sacaste del cajero y mostraste que tenía toda la numeración toda la misma numeración sí fueron más o menos 15 mil pesos nunca me había pasado que todos tengan estén digamos en la misma secuencia sí no lo había visto nunca aparte te das cuenta estaban nuevos correlativos sí ¿a nadie le tocó el de 2000 todavía? eso te iba a preguntar el billete de 2000 debería estar ya está en los tesoros está en los tesoros de los bancos eso lo tengo que decir va a ser una buena elección pero el 20 y pico y curiosamente ¿qué pasa? la oposición que está en un periodo de democracia plena o sea está compitiendo internamente como pasa en todo el planeta a la gente le da la sensación que se están peleando yo lo que digo es muchachos no se están peleando esto es lo que pasa en las internas en Estados Unidos en Europa doctor ya viene Bavi se me va al programa y no quiero despedirlo sin hacer esta pregunta ¿qué le gusta a este gobierno? desgraciadamente no puedo dar un solo ejemplo no encuentro nada ¿a este gobierno le gusta nada? nada pero yo me encantaría que haya algo porque cuando uno dice nada parece un loco un fundamentalista y yo no soy un fundamentalista pero me gustaría que me muestren un ejemplo de algo que haya hecho bien y no lo encuentro doctor me gustó entrevistarlo gracias de verdad doctor Alejandro Fargo voy a cerrar el programa con los chicos como lo hago habitualmente con los títulos de mi amigo Prado de Burguenio y está el doctor Sacker también acompañándonos de temprano ah me hace a mi candidata hoy confesé a quién voy a votar confesé a quién voy a votar confesé a quién voy a votar una mujer dame la imagen de la mujer a la que voy a la que voy a votar antes que venga antes que venga Bavi no se llama Patricia por la duda si tampoco Cristina porque no es candidata si se llama para que tenga un nombre debería saber Jessica se llama mostrame la imagen dale Prado lo que quieras rápido bueno Esteban hay reuniones entre los intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires con Urbano exactamente del frente de todos porque quieren que la cúpula de la coalición gobernante se ponga de acuerdo en candidaturas únicas y si no quieren asegurarse una B quieren ir con todos los candidatos que lleven y esta noticia se conoce al mismo tiempo o sea que vaya Scioli por ejemplo claro y acá viene lo segundo que digo se conoce al mismo tiempo que Scioli como Tolosa Paz ya empezaron a delinear nombre por nombre sus propias listas es verdad están armando la lista o sea que coincide es verdad esta discusión que va a tener mucho que ver y va a dar mucho que hablar de acá al cierre lo que quiera doctor Burgueño terminó el dólar agro terminó hoy va a haber dos días más para liquidar para los que entraron operaciones pero no pudieron concretarlas en todo mayo el saldo positivo del Banco Central fue 850 millones de dólares solo hoy 451 millones de dólares algún día algún día el kirchnerismo el peronismo debería agradecerle al campo porque si no fuera por estos dólares que aportó el campo de acá a agosto como decíamos puede ser que tengamos siempre despido el programa con usted porque me da un dato optimista yo te voto yo te voto percibió a cuatro delincuentes a cuatro chorros ella sola nuestra heroína nuestra heroína del día gracias mujer policía quédese con Bavi nos vemos mañana no no no